¡Suscríbete al canal! 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 ¿El mando sigue siendo más cómodo? Pero no está tan difícil, ¿no? Ajá. ¿Para qué, Mia? Ya la abrieron. ¿Y luego de aquí a dónde? Creo. ¡Vérate! ¿Por qué? Qué bueno que somos de trapito. Qué bueno que somos de goma. Ah, es por acá, ¿verdad? Ok, ok, ok. Entonces era como una trampa eso. Ven, Dani. Pero, pero, es falta Mía. Sube, Mía. Te monto. Llévame. ¿Qué estás haciendo? ¡Arre, caballo! ¡Arre, caballo! ¡Se desfocó, mi caballo! Ya se fue el final de su triste historia. Ahora para acá, ¿verdad? ¿Qué fue eso? ¿Escucharon? No. Ok. Se escucha algo. Yo no oigo nada. ¿Es la roca que se mueve? Ah, yo pensé que me hizo salir. ¡Oh, no! Ah, ya vi cómo, cómo hay que hacerle. ¿Qué, qué, qué? Ya le aplastaron a Mía. Ok, súbanse. ¿Qué le aplastaron a Mía? Súbanse a la roca y yo la levanto. Ah, ok. Sí. Y luego brincan acá. Está ahí. Subiendo por ti. Ay. Ay. Creo que el precierto que esa cosa se va a ir. Ah, esta parte estaba bien difícil. ¿Te acuerdas, Cersei? No. Aquí nos tardamos un buen... Fácil. Ay. Fácil. Bueno, yo observo, a ver. Mira, si me sueltas, te lo... Sí. Se agarra de tu trapito. Es que me agarra del calzón. O sea, no sé qué rayos. Yo sé que soy muy sexy y todo, pero... Es que no puedo subir. Eso, eso, eso. Ándale, ándale. Dave, quiero decirte... ¡Au! A pesar de que los pingüinos son de climas fríos... ¿Dónde te vas, Dave? ¿Qué rayos? Oye, si estuvo por aquí... Ah, no, no llego. Ay. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Déjalo yo de las greñas. No. Déjame que la desgreño, dice. Aquí la agarramos, aquí la agarramos de las greñas. Ay, Fede, te crees que... ¿Qué estás agarrando? ¿Qué estás agarrando? Es que no tiene pulgares. Ahora sí, ahora sí ya. Sí se puede. Tú puedes ser, sí, tú puedes. Aquí la tenemos agarrada. Ay, no, sí estaba difícil esa parte. Dave. ¿Qué? ¿Qué? A pesar de que los pingüinos son de climas fríos... Hay que correr, espérate, espérate, hay que correr. Pero... Te digo que está bien difícil este... No, no está difícil. Eso. Ahora para el otro lado mío. A ver, yo les ayudo. A ver, ¿qué lado? Ah, oye, mi perro. ¿A qué lado derecho? Yo les ayudo. Ay, ya no puedo con los dos, oigan. Estás muy pesado. Ya subí, ya subí, ya subí, ya subí. Mira. A ver. Ok. ¿Cómo llegó hasta arriba? ¡Mía! Mira, agárrame de las griñas, agárrame de las griñas. Ayuda. Eso, eso, espérame. Ven. Me voy a soltar tantito de una mano. Haz un salto de fe. Déjala. Mis nalgas se ven bien chistosas en esta posición. Eso. ¡Eh! Tú puedes, mía. Venga, el que sigue, el que sigue. Corre y da un salto de fe. ¡Eh! Que no necesitan de ayuda, dice. A ver, ahora. Ayuda, mía. Salten aquí a la orilla del vagón. Ajá. Salten. Como si quisieran subir. Y yo los voy a subir de las griñas. Agárralo de las griñas. Sube, sube, eso. Eso. Déjate, agarro de las griñas. Eso. Y ahora me suelto. Ay, no, espérate, espérate, espérate. Todavía no te había agarrado. No te había agarrado. A ver. ¿Listo? Agárrame para que no me vaya a ir, frito. Ay, frito, todavía no. Bueno, pues. A ver. A ver, mía, pues, sube. Ahí, ahí, ahí. Agárralo, agárralo, agárralo. Agárralo, agárralo, agárralo. Espérame, espérame. Ay. Es que no agarra tu griña. A ver, a ver, a ver. De mi gorrito, de mi gorrito. Ahí está. ¿Sí la tengo agarrada? Ya me solté. No, Dani, no te sueltes. Ya, te sueltas. Es que si no me suelto, no me vas a poder jalar. A ver, ahora sube otra vez una mano y otra. Tú me avisas. Ahora sí, ya. Te estoy jalando, te estoy jalando. ¿Por qué no jala? Está muy pesada. Agárrame, agárrame de la noche. Suéltate, mía, suéltate. Ah, suéltate, mía. Estoy soltada. No, mira, ya ves, ya ves. Ahora sí, ya te soltaste. No te vas soltada. Pero no te doy una patada en la cara, Dani. Ay, no. Ok, sí se puede. Cuidado, Dani. Te vas a ir a la tostada. Uy, uy, uy. Espera. Espera, 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 espera. Mía, ¿me sueltas? Es mía que me tiene agarrado. Tú lo estás agarrando. Espérate, espérate, porque se va a saltar. Se va a sobar. Sí, se va a sobar. Ay, aquí se va a soltar. Ok, no estuvo tan difícil como me dijeron. ¿Cómo no? Se visitó cuatro personas para pasarlo. Ah, sí, ah, bueno. Cuatro horas. Yo pasé solo, nomás aviso. Ah, sí, es cierto. Aquí hay que entrar, ¿sí, no? Sí. Pues sí, es una puerta. Pero pues ya le pegué y así de... Es para afuera. Para otro lado. En mi país las puertas se abren así adentro. ¡Qué bonito! ¡Uy, mi tele! Una pantalla de plasmas. Mi tele. Es mía. Es mía. ¡Es mía! No destruyan las cosas de mi casa. ¡Ya rompieron el cristal! ¡Ya rompí! ¡Fueron ustedes! No se van a cortar. ¡Ay! ¡Fue mía, mía, fue mía! No se van a cortar. ¡No, ahora sí tienes que pagarlo, mía, no, ahora sí tienes que pagarlo. ¡Rompí un latín! Yo me llevo la bocina, adiós. ¡Sí! No puede ser. Bueno, ya te lo voy a ver. Bueno, me llevo este cacho de pantalla. ¡Oye! 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 ¡Respeta para mi cuerpo! En lo que ustedes quitan las tablas, yo me voy por acá. ¡Oye! ¡A dónde me llevas, Grosset! ¡Ay! Adiós. ¡Ah, era por... ¿Se podía pasar por acá? ¡Te voy a dar con este palo! ¡Ven acá! ¡Aquí, yo! ¡Ahí está loca! ¡No, cuidado! ¡Ay! ¡Agárrenle! ¡Agárrenla! ¡Agárrenla! ¡Contrólenla! ¡Ay, espera! ¡Contrólenla! ¡Contróle, animal! ¡Contróle, animal! ¡Fue era de matriarcado a... ¡Aca finalizado! ¡Oh, mira! ¡No sé qué dices! ¡Atra vez! ¡Atra vez! Mira, mira lo que hago yo ahora A ver, a ver, a ver No se suelten, no se suelten No parece que se puede mover No parece para demoler ¡Dani! Destruyéndola con el cuerpo de Dani Ya pásale, Mía Ya pásale, Miley ¿Qué haces, Perito? Tú no sabes manejar tractor ¡Sé manejar muy bien la palanca! ¿Qué quieres decir? A ver ¿No te vas a agarrar de mí? A ver, quiero, quiero probar a ver si llego con esto A ver No me la solté Mira, Dave A ver Al infinito Y más allá Llegó Sí Algo es que por aquí sale una araña, ¿eh? Ay, no es cierto Es un screamer ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Te voy a tirar por la escalera, ¿eh? Sígueme diciendo de cosas Sígueme diciendo cosas, ¿eh? No te metas en sus problemas ¿Quieres hacer una llave de judo? Mira Mira Mira, ven acá Ven acá Pero Ahora vas a ver, ¿eh? Ahora sí, ah, sí Ay, me voy, me voy Yo sí tengo pulgares, ahora vas a ver A ver, vente Yo, yo quiero Yo quiero echarme a la basura, a ver Tiene que tirarse este edificio, mía A ver, voy a tratar de voltearlo En la esquina, en la esquina, en la esquina Te va a caer Ah, ya viste Entonces lo traigo para acá, mira Ahí está ¿Qué pasó? Me caí Y te regresa hasta allá Aquí no puedo comprar la mochila que vuela No, mía La mochila que vuela Ah, ya vi para qué es la bola ¿Para? Es para destruir este pedazo de pared Ah, sí, es cierto Ni teníamos que dar toda esa vueltota por allá Claro que yo decía Que no estaba seguro si lo estábamos pasando bien No teníamos que ir por acá Era destruir esta pesa Es que en este juego Yo se la estoy pasando bien Hay diferentes formas de pasar el nivel, ¿verdad, Dani? Sí, sí, eso es lo chido No hay una sola forma correcta Pero es que ya vi que el... ¿Te costó mucho llegar hasta aquí, mía? No, dije yo, sí, lo estoy pasando bien Y te quería tirar y se cayó Sí Cuidando bien No, déjame ver si esto funciona Ay, me caí Al checkpoint mía Oigan, alguien caiga del otro lado Porque del otro lado hay un botón Ah, sí Ay, me querías matar, cochina No ¿Cómo crees? Les puedo destruir esta pared ¡Mira! ¡Oh, mira! Era para eso Para eso era Ah, pero déjalo así Sirve como puente también Para llegar al otro lado Ah Ay, espérate Ay, oye, rompí la palanca ¿Viste? ¿Para qué? Para allá Mira ¿Allá lo dejó? ¿Por qué? Pues no sé Tú dijiste que moviera esa palanca Y pues Aquí está Oh, my God A ver Pero ya podemos pasar Tengo una Tuve un accidente ¿Qué? ¿Qué pasó? Me quedé Me quedé Me estoy ahorcando solo ¿Por qué? Ay, Dani Pero es que Es que Es que no puedo Ay, se quedó dentro del En el brazo de la máquina Es que mi cabeza está muy grande ¿Por qué lo hiciste así, Diosito? Es que quería usar Es que quería cruzarlo como puente Y me caí aquí Bueno Lo intentamos ¡Ayúdenme! Aquí el cable De las patas Oigan, ayúden Dejen de estar riendo ¡Auxilio! Ya está Ya salió Ya me salí Y soy yo solo Gracias, inútiles O sea que Sí sabía salirse Ay Eres un desgraciado Te voy a Te enseñar A respetarme ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que pasarlo A ese cristal Romper el cristal Pero ¿Con qué rompemos este cristal? Ah, claro Pero no somos valientes Con fuerza Con fuerza Con la super fuerza de Dani Es que ahí va la palanca Pero se rompió Voy a usar la palanca Para romperlo No, o aquí mira Con el Se veía bien decidido Bien así Con toda la fuerza Del mundo A ver, ahí voy yo No, creo que le falta Más Mírala Levantando la rucuta ¡Eh! En la cabeza de mí Perdón ¿Qué te pasa? ¿Y ahora qué sigue? Ah, se abrió el elevador Digo, a la puerta Vámonos Vámonos a otro lado Ven acá ¿A dónde? Ven acá Vámonos No, déjame A la tostada Déjame Mira, mira, mira Mira, mira Mira, Erfi Tubo, tubo, tubo ¿Qué están haciendo? Bueno, no salió como esperaba Mi baile sale mal ¿Y esta palanca para qué es? Creo que es para abrir esta puerta A ver Pero jala la mía Con fuerza Ahí está Con más fuerza Creo que necesito ayuda Ahí nos vemos, mía ¡Ay! ¡Oh! Ya sé para qué son estos tubos Ah, para detenerlo Ah, para que se quede abierta la puerta Ajá Yo lo detengo con mi super fuerza Yo lo detengo Yo con mi super cuerpo Se quitan Yo lo tengo, yo lo tengo Se murió el superman A ver, ahí No, Erfi Se fue demasiado lejos Ábrelo más Se la tostaba la cabeza Más fuerte A ver Ahí Ahí, a ver No, 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 no Ahí no, está chueco Ajá, está chueco Ya, ya me cansé ¿Ya? ¿Qué poco aguantas? Listo No, no, no No, no No, no Te voy con las manos Ay, mira Muérete Y ya sales de aquí Pero Hay checkpoint ¿Ah, sí? Hay checkpoint aquí Eso grosera A ver, voy a checar Si es cierto Ya vi que el regreso está allá Ay, sí es cierto Hay checkpoint Muérense O tírense A ver Ya puedes abrirme Ya me voy a tirar Doctor ¿Quién es? Ay A ver Perdón ¿Qué te pasa? Miren, esta palanca mueve esto Tienen que mover A ver ¡Súbanse! ¡Súbanse! Y agárrense de las manos ¡No! Pero tenemos que agarrar Esta caja de aquí también Mira Pero no van a llegar ahí ¿Ah, no? Ah Bueno Suban, suban, suban ¡Chuchú! Saliendo Ah, aquí hay un botón Mira Ya Que lo presione el tubo Mira Ya lo solucioné Ah, bueno Sí, mejor Mejor el tubo Es lo bueno de este juego Que no Siempre hay más maneras De hacer las cosas Exacto No necesariamente Tiene que ser con el objeto Que te dice Ay, gracias, Cersei Sí, porque tiene físicas Ya hay checkpoint Vamos a hacer esto, mira O con esta plataforma ¡Pum! ¡Oh! Ah, pues es una pared Que se puede demoler ¡Ay! ¡Mía! Nos debes una tele, eh ¡Hora! Sí, de hecho Ustedes la rompieron primero No, tú la rompiste No, ya las ventanas La tele es más cara Que las ventanas No es cierto Cuidado que va a salir el tren De las de antes De las de antes De las del año del caldo Aguas Aguas con el tren No, ¿qué hacen? ¡Chu, chu! Y ahora van a tapellar ¡Ah! No Y... Agárrate, agárrate de mi pata Agárrate de mi pata Agárrate de mi pata Agárrate ¡Ay! ¡Pero no me tienes! Desgraciada Mamá se usó como una herramienta Saludos a nuestros frito amigos inmortales De las membresías VIP del canal Un abrazo a Juliana Caballero A Tonks Mirinduchis Shusha Y Rose Muchísimas gracias por su apoyo al canal Y los videos Espero que estén disfrutando De este video Y dicho esto Continuemos con las risas Y el despapalle Del timbrito ¡Sí! ¡Ayuda! Ya vi que se quedó ahí Ya vi que se quedó ahí No, mira Hay que mover esta bola Hay que mover esta bola para acá Y que cuando se tire Entonces Ok Mira, para acá Y su peso le va a ganar Y va a levantar el puente A ver Pero necesito Creo que necesito ayuda A ver, voy Este Yo estoy un poco Indispuesta ¿Qué hago? Tenemos que tirar esta bola Ah Ahí Eso Eh Ahí ¿Y ahora? Ahora Te voy a rescatar Princesa Peach Ah, no Ya te rescataste Ya me rescaté Pero suéltame a mí Me voy a por qué ¿Qué te pasa, Dani? Agárrala, agárrala A ver, cógela desde abajo Ahí está Eso Ah, listo Trabajo en equipo Equipo Eh 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 Puse por abajo Muy bien Equipo No, 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 no No, no, no No la tires No la tires No la tires Ah, bueno Es que me costó mucho trabajo Me da ansiedad A ver, voy a ver si sale Checkpoint Pasándome para acá Sí Sí, sí salió Ah, yo me caí Ah, no, se me caigo Y ya Yo me caigo el Checkpoint Ay Hola, 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 sí Ay ¡Pepero! ¡Ah! ¿Qué puede ser? ¡Eso sí dolió! A ver ¿Qué están haciendo, chicas? Es que esto se tiene que empujar para acá Oh Entiende, Dani La lógica me dice Bueno, no tanto Para, para acá, mira Y yo muevo la palanca Oigan, pero aquí hay una palanca Espera, préstame esto tantito No, ya salió volando Ay A ver Pero bájense Ah, sí ¡Espera! ¡Cuidado, que no se caiga adentro! Necesitamos la tabla ¿Y la palanca qué hace? ¡Ay, ya rompí! ¡No! ¡Pero otra vez, eh! ¡No! ¡Por qué! Bueno Aletas de estómago No puedo ser Un poquito más hacia allá Por si acaso Ahí está Ahí está, ahí está Eh, uuuh ¿Qué quieres subir? Pues súbanse ¿Yo? Bueno Apérate A ver, suban Y luego para acá ¿Te bajo? Ayúdame, mía Con esta Con este palo Sí, no pude Creo que tenemos que quitarlo Ya Sí Ahí está No, un poquito más abajo Es que creo que tenemos que balancearnos en esa cosa El baile ¿En serio? ¡Ay, Dios! ¿Me puede subir? Eso, Elsie, ménéate, ménéate, Elsie Eso Creo que necesitamos Pero está bloqueada la puerta, ¿no? Está bloqueada, necesitamos romperla Ay, no puedo contigo Somos mucho peso Ah, ok Con mi cuerpo Todo rompiendo de Con mi cuerpo ¡Ay, sí se puede! Pensé que teníamos que romperla con otra cosa Muy bien Frito, amigas Frito, amigas Con esto terminamos el video del día de hoy Espero que este video les haya gustado Si quieren que sigamos jugando este jueguito Y nos pasemos otros niveles Pongan en los comentarios Ya sé que me quieres mucho Pero déjame ahorita ¿Qué me agarrar de las greñas? Deja, Elsie Deja, Elsie, Dani Deja, Elsie Me están destripando Ya sé Mira, con la piedra Véale, con la piedra Nos vemos en un próximo video De pico Anojo ¿Cómo se llama? The Human Fall Flat Al canal Human Trapitos ¡Adiós! 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 Dale a tu cuerpo